Hola Priscila, ¿qué tal? Bueno, acá les contesto a Priscila y de paso le contesto a todas las chicas, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir esta muestra, sí? Esta muestra que está tejida en plano, la del elástico, y que además es con punto raso, por lo tanto, fácil, fácil, no es, ¿sí? Así que entiendo perfectamente la pregunta de Priscila que me dice cómo se mide. Entonces, sencillamente van a tejer la tirilla, en este caso yo ya la tengo unida a la tirilla, así que lo que van a hacer es medir, por ejemplo, 5 centímetros, ¿sí? No hace falta que sean 10. Y ven que si yo abro el tejido, si lo abro así, esta sería una fila de punto raso, y esta que está al revés sería otra fila de punto raso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que esto está así, voy a medir 5 centímetros, ¿sí? Y voy a contar cuántos hay de 5 centímetros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y lo voy a multiplicar por 2, 16, porque no se olviden que acá adentro están las otras, ¿sí? Así que tengo 16 hileras, en este caso, en 5 centímetros. También les recuerdo que esto después, con el uso, estira un poquito, no mucho, pero sí que estira un poquito, ¿sí? Bueno, besitos. Adiós. Adiós.